pacientemente para que no me interrumpas tú, porque yo no voy a hablar de economía, voy a hablar de política, que es lo más grave de lo que tú has dicho. Los temas económicos son opinables, hay otros que no son opinables. O sea que tú dices que el independentismo catalán es el fruto de una burguesía de tres al cuarto. ¿Tú sabes de dónde viene el independentismo catalán? ¿Viene de la burguesía o viene de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿De dónde viene? ¿Tú sabes? Sí, sí. Me quería interrumpir, José Luis. No, pero viene de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿El independentismo actual? No, el independentismo de Cataluña. El independentismo de Cataluña no es de hoy, como tú tratas de decir. El gravísimo problema está en los que, como tú, están en medio. No toman partido, como decía el poeta. Lo han hecho mal, lo han hecho mal porque no se tenían que haber tomado en serio una declaración de independencia. Con dos narices, por tu parte. O sea, no había que tomarlo en serio porque la Constitución española, esta, esta es una tontería. Esta es una tontería. Viene cualquier gilipollas, como tú has, no has dicho esa palabra, pero casi, declara la independencia de una comunidad autónoma y el gobierno de la nación no hace nada. Y si hace algo, dices tú que se equivoca. Tiene pelotas el asunto. Yo no he dicho eso. Sí, has dicho eso. No. Sí, los oyentes te han oído decir eso. He dicho que fue una declaración de independencia de pega. Una declaración. Eso es lo que dicen ellos. Y, por tanto, tú estás diciendo lo que dicen ellos. No, José Luis, no has hecho eso. Exactamente los problemas que tiene España, que son estos que ni suben ni bajan, como tú. Ni suben ni bajan. Segundo, alguien más respetable, probablemente, desde el punto intelectual, más que tú y que yo, probablemente uno de los mayores intelectuales que ha tenido España, y desde luego la Segunda República, Ortega y Gasset, ya dijo en su momento, cuando en el 32 se aprobó el Estatuto de Cataluña, que nunca, nunca se tendría que haber hecho algo con quienes no respetaban nunca, en términos históricos, los acuerdos ni las leyes. Y que el problema de Cataluña no tenía solución, decía Ortega, y que, por tanto, era un problema que había que conllevar. Pero Azaña, que defendía en el 32 el Estatuto de Cataluña como algo para solucionar un problema histórico de España con Cataluña, tuvo tiempo para arrepentirse. Y habrás leído, si eres lector, infinidad de cosas, artículos y sus memorias, quejándose de esos independentistas de Cataluña que dices tú, que hicieron una broma. Es decir, Luis Compáñez hizo una broma. Declaró la independencia de Cataluña dentro de la República. Declaró la República de Cataluña dentro de la República Española. Y entonces, el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República le condenó a 30 años de cárcel. El bienio negro. Me dejas un segundo. 30 años de cárcel. El bienio conservador. Porque en democracia unas veces ganan unos y otras veces ganan otros. Pero sí, si fue el bienio negro, es porque hubo un intento de golpe de Estado en Cataluña y un intento de golpe de Estado en Asturias. Y te lo dice uno más comprometido que tú, en términos históricos, con la política antifrancrista. Te lo dice. Eso es lo que tú dices. Hombre, claro. Tú eras un niño. ¿Cuántos años tenías cuando murió Franco? Pero no sabes el compromiso que tengo ahora. ¿Cuántos años tenías? No sabes el compromiso que tengo ahora, José Luis. Ahora, luchando contra los franquistas, ahora estás. Estás luchando contra el fascismo. José Luis. Has dicho comprometidos contra. Juan Carlos y José Luis, dejadme que vayamos a publicidad. No, no, no. Es que esto, aunque no hable más, es que este es el problema. El problema es que cuando intentan dar un golpe de Estado a la Constitución, después de haber los catalanes aprobado la Constitución con más votos que el Estatuto, con más votos que el Estatuto, va y llega uno y le gasta importancia, como si fuera una milonga. Me reafirmo en lo que he dicho, José Luis. Y puestos a decir, tendré que decir que el 155 se aplicó con el gobierno del PP, con el PSOE de Pedro Sánchez y con... Y la violencia y el frentismo no llevan a ningún lado. Llevan a donde está. Vamos a policía.